Post desayuno, me voy a preparar un té, estos los de Rishi de Earl Grey, los estoy guardando con mi alma, ya solo quedan como 5, voy a aprovechar que todavía es temprano, voy a hacer en el termo grande un té Earl Grey, es simplemente un tipo de té, este negro con aceite de bergamota, si nunca lo han probado, delicioso, lo voy a hacer en el termo grande entonces, aguan por lo menos por 5 minutos que suelte bien y después le agrego un poco de leche de coco Muy bien Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 17 de diciembre y eso quiere decir que hoy sale en Netflix la segunda temporada de la serie The Witcher Super recomendada, si les gustan como series como ciencia ficción, brujos, magia y el actor de Superman, super recomendada, de hecho en estos días nos volvimos a ver la primera temporada porque creo que salió hace como 2 años igual de buena a como la recuerdo si les gusta como ese tipo de series, si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs no te preocupes, no te voy a hablar todo el tiempo de las series que veo en Netflix también te muestro todo lo que como en un día, mi estilo de vida cetogénico, hablamos un poco de los libros que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo y comparto contigo un poco el detrás de cámaras me encantaría que te quedaras, si solo te interesan los videos de recetas y teoría también están en el mismo canal, entonces quédate acá bueno, acabo de desayunar, desayunar, romper el ayuno, ya es como la una de la tarde, que espectáculo de desayuno, son los momentos, de verdad, después de comer algo tan rico yo digo como, ya entiendo yo porque llevo una alimentación baja en carbohidratos, keto, hace más de 4 años, casi 4 años y medio y es porque uno come delicioso, delicioso, de verdad si ustedes sienten que están comiendo lo mismo, aburrido, complicado, es que no están viendo suficientes recetas de este canal lo que hay es opciones, ya les voy a mostrar lo que desayuné, primero les voy a mostrar un poquito, esta mañana estuve editando me falta un poco más, entonces les voy a mostrar un poco como el detrás de cámaras de la edición antes de hacer ejercicio acá está eso hoy tengo 6 videos para editar, entonces comencé en temprano, más o menos, no sé, leí como hasta las 8 de la mañana hice una llamada a Bancolombia, ahora les cuento de eso seguro y estoy editando acá, 4 videos de recetas y 2 blogs tengo que editar hoy, entonces siempre tengo acá como a la mano, me gusta escribir a mano la receta, igual para tener referencia y con esto como triple calculo los macros y las cosas, acá estoy editando el de avena caliente, no se imaginan como quedó esa delicia, les va a encantar y acá me estoy tomando mi segunda taza de café, café negro, así me gusta, me sabe muy rico creo que vamos a hacer ejercicio como a las 10 de la mañana, entonces tengo media hora más de edición y en ciertos momentos de editar recetas, que es más común, no necesito escuchar el audio me gusta poner de fondo a veces o música o un podcast o algún video de YouTube que pues pueda escuchar y no sea tan relevante ver, hoy mi favorito Ali Abdal sacó un video de cuánto generó su negocio en el 2021, uno me encanta la transparencia de él y siempre que yo veo que personas que admiro comparten sus ingresos, para mí es inspiración no es como alardeo, como mira toda la plata que yo gané, a mí se me hace súper, súper inspiracional entonces ya sé que a él lo he recomendado los últimos seis meses sin parar pero una vez más se los recomiendo, seguir editando un ratico y ahorita a las 10 hacer ejercicio 12 del día, volvimos, o pues mediodía, volvimos del masaje y justo antes de ir al masaje como cinco minutos antes, hice lo que les acabo de mostrar, la masa de las arepas y las dejé ya listas para llegar y cocinarlas, también creo que vamos a hacer huevo la vez pasada, creo que fue hace justo una semana que hicimos este desayuno parecido de o tal vez fue esta semana, no sé, creo que fue esta semana de las arepas con guacamole y queso una arepa no fue suficiente, sobre todo el plan de hoy es comer a esta hora y después tenemos una reserva en un restaurante nuevo tipo 6-7 de la noche entonces queremos que la primera comida del día sea generosa en el caso, las acabo de poner, me gusta cocinarlas a fuego bajo eso ayuda también a que mantengan la textura y miren si se les están desbaratando, es que le están poniendo mucho líquido o muy poquito líquido pónganle el agua caliente poco a poco hasta que tenga buena textura y antes del masaje, Carmen también dejó el guacamole listo con la pipa de uno de los aguacates adentro para evitar que se negree voy a investigar químicamente que es lo que pasa, que hace que la pipa no deje que negree ya el guacamole pero cuéntenme si esto es algo que ustedes hacen en sus casas, ciudades o países de poner la pepa del aguacate adentro les voy a cocinar esto y ya les muestro como queda la primera comida del día y así queda entonces, ya son 12 y media mi primera comida del día dos arepitas keto, dos huevos fritos le voy a poner un poquito de mayonesa de chipotle y bastante guacamole que ya así como una hora después sigue perfecto un buen provecho miren como está el clima hoy después hicimos ejercicio, tuvimos nuestro masaje semanal de viernes que les confieso, ya estamos a menos de dos meses de irnos de Indonesia y definitivamente es de las cosas que más voy a extrañar aunque de vez en cuando nos hacíamos masajes en Bogotá y digamos que pues comparado a otros países hacerse un masaje en Bogotá es pues relativamente no voy a decir que económico pero pues uno se puede hacer de pronto un masaje al mes acá hacerse masajes es como parte de la cultura una o dos veces por semana y es pues súper económico es el tipo de cosas que si son mucho más económicas me va a hacer mucha falta las señoras de los masajes aparte llevamos seis meses con las mismas señoras no, yo ya me han ganado de saludarlas de beso y abrazo las quiero un montón, ya me siguen en Youtube, son divinas entonces no se pues aunque ya dos meses es un montón ya me estoy poniendo un poquito nostálgica de pues nos vamos en dos meses ¿no? antes de seguir hablando de mis sentimientos les voy a mostrar lo que fue entonces esa primera comida del día delicioso, muy muy rico y de hecho cuando como esos desayunos o primeras comidas grandes antes de un bulletproof, no me hago un bulletproof como tal casi siempre se van a dar cuenta que me hago o solo té en agua o té con un poquito de leche de almendra o leche de coco y ya porque estoy llena y a mi los bulletproof me llenan un montón, un montón que delicia pero bueno, antes de seguir editando por la tarde quería hablar con ustedes un poco de eso si, hoy estuve pensando porque nos confiando en Dios y en la pandemia actual etcétera, etcétera nuestro vuelo programado está para el 15 de febrero llegando a Barcelona el 16 de febrero y les confieso que cuando comenzó toda esta variante ni me acuerdo como es Omicron no se como se llama la nueva variante Omicron esos días como les conté por acá estuve como ay Dios mío, otra vez y en este momento no se, no se, estoy un poco optimista siento que Europa va a seguir abierta en este tiempo siento que cuando llegue febrero va a estar abierta ojalá, si no pues nada que hacer en cuanto a en esos días les dije que estaba como muy estresada como de pérdidas que podían haber el tiquete yo si siempre, no me gusta comprar la tarifa más, más económica precisamente por eso los tiquetes yo sé que si o si sobre todo en esta época es prudente comprar esos, los tiquetes que no le puedan hacer reembolsos, reembolsos completos o en millos o algo entonces en cuanto a los tiquetes no hay problema igual en caso que no podamos ir a Europa yo si creo que igual esa es la fecha en que nos vamos de intonencia entonces de pronto lo podemos convertir para un tiquete a otro lado ¿cierto? los tiquetes súper bien los tiquetes otra vez que emociones, estoy súper feliz son otra vez en Qatar vamos a ver si podemos hacer la misma jugada del vuelo de ida y todavía tenemos bastantes millas de One World que es la alianza de aerolíneas en la que está Qatar entonces pues confiando que podamos hacer upgrade a clase ejecutiva otra vez sería espectacular llevarlos rumbo a España en clase ejecutiva de Qatar ya esos tiquetes, check lo que sí está en el aire es Airbnb Airbnb digamos que cada host, cada anfitrión tiene sus políticas de devolución y en este momento y ya hace un año más o menos COVID o restricciones por viaje de COVID no cubren devoluciones completas entonces básicamente uno queda a la merced del anfitrión de uno decirle como de verdad no pude entrar a tu país será que me pueden devolver la plata porque a veces la mayoría de políticas de cancelación sobre todo en las propiedades apetecidas que siempre están ocupadas que fue un poco como la razón por la cual nosotras nos animamos a tanto el apartamento en Barcelona como en Paris como a tomar la decisión porque esos apartamentos que son Airbnb plus que tienen puntuación arriba de 4.6 o 4.7 que son superhost que tienen cocina que tienen internet que tenían cuarto aparte todo esto pues es lo que primero se va por eso un poco como que lo reservamos y en Airbnb uno reserva pagando todo entonces eso es lo único que está ahí como en el aire pero bueno confiando en Dios pues todo va a salir muy bien y si no sé estos últimos días como que me imagino ese par de meses en Europa me lo imagino mucho tengo de verdad aunque Paris me hace ilusión les confieso lo que más me hace ilusión es volver a Barcelona 20 años después como así Manuela cuantos años tienes? 34 años cumplí este año entonces fui de 14 años a Europa por última vez y de hecho justo al día siguiente que llegamos que es febrero 17 Barcelona va a jugar su partido de Europa League contra Napoli nunca me imaginé que en mi vida adulta iba a ver a Barcelona jugando Europa League sino Champions pero bueno también hay esa posibilidad esos tiquetes si creo que voy a esperar a comprarlos hasta que ya mega confirmado no cierren fronteras porque eso sí sé que no me lo devuelven y ya en general hoy pues como ven no es que les esté compartiendo demasiado demasiado temas específicos pero es que no sé como que me emociona mucho sentir que solo nos quedan dos meses acá como que estoy lista para aprovechar estos dos meses al máximo y para aprovechar el par de meses en Europa al máximo y también me muero de la emoción de volver a Bogotá entonces sí voy a tomarme ese té voy a trabajar un rato hoy no ha llovido y ahorita ahorita les muestro así como algo más de tarde porque vamos a ir a un restaurante como súper lindo elegante que abrieron entonces no queremos llegar con tanta hambre ¿saben? porque sí no sé vamos a ver esta comida cuántas horas me deja llena de pronto me como un pequeño snack antes de ir al restaurante y ya nos vemos me estoy calentando acá la avena keto caliente que hice ayer como de un día para otro las semillas de chía siguen absorbiendo estaba les voy a mostrar estaba así lo tengo en la nevera bastante denso entonces lo que hice fue ponerle más leche de almendra y agua para soltarlo un poco calentarlo acabo de dejar que reduzca un poquito el líquido y le voy a agregar un scoop de colágeno de vainilla perfectero este ya está en sus últimos días uno para tomar el colágeno del día que no lo he tomado dos para subirle la proteína si no se vieron en el blog de ayer y dicen Manuela como hace que avena esto avena avena no es es una nueva versión de avena keto a base de semillas de chía linaza molida y mantequilla de almendra deliciosa de verdad en cuanto a textura sabor está muy muy rica ingredientes relativamente sencillos este colágeno no hace parte de la receta original pero si quieren echársela y dos aprovecho para sé que ya les dije pero a mí me encanta recordarles estas cosas acuérdense que ahora tenemos 20% de descuento en perfect keto el código cambió de manuela 15 a manuela 20 acá es que compro colágeno mct proteína galletas barritas de todo a mí me gusta hace varios años se los estoy recomendando se los seguiré recomendando mientras yo lo consuma tienen envíos internacionales a la mayoría de países del mundo si lo quieren probar ahí tienen el descuento y mi sabor favorito de colágeno es el de chocolate los colágenos son pues dependiendo ustedes si les gusta el dulce el dulce o no pero tienen están endulzados con stevia entonces si son pues no son neutros pero también tienen colágeno sin sabor en caso de que ustedes quieran como agregar el colágeno este la calidad de verdad es brutal pero no quieren agregarle sabor ni toque dulce a nada tienen unflavored se llama también si alguna vez tienen problemas pidiendo en la página de Perfect Hero porque no se sienten cómodos con inglés escríbanle ese servicio al cliente y los ayudan en español sé que muchos de ustedes han podido pedir sin ningún problema y esto bueno llegó al hervor lo va a apagar y sé que se va a espesar un poquito más entonces mientras se enfría unos 5 minutos va a espesar más y este va a ser no sé segunda comida del día y bueno llegamos a Santanera está divino el restaurante hicimos reserva a las 6 como para alcanzar a tener un poquito de luz de hecho abren a las 6 a mí normalmente cuando los restaurantes son lindos y la comida siento que va a ser muy linda prefiero venir de día para poderles tomar mejores fotos y grabar mejor sé que muchos como food bloggers y eso también siempre es una mejor opción venir de día pero el lugar está divino creo que vamos a tener como unos 30 minutos de luz el lugar se llama Santanera les voy a mostrar por encima que tiene muy lindo todo y sí que me acuerda a Bogotá no 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 hablando de alcohol en el video de ayer hoy de esos momentos del mes donde me gusta tomarme algo pedimos una copa de prosecco para comenzar y pedimos dos entradas los bocados solo vienen de abril entonces Carmen pidió una empanada es como empanada parece de masa como de hojaldre y es rellena de pato con puré de calabaza y viene como con un ají ¿qué tal está? rico rico y el ají el ají se ve súper caserito está rico está rico muéstranos cómo haces llegó la otra entrada y son unos pinchos de carne y trae una mini arepa de arroz como un mini taco entonces sugieren ay no sé si vieron Carmen jaló el pincho que salió volando jalió el pincho y sugieren comerlo como taco se ve buenísimo por encima tiene como chimichurri wow ¿qué tal sabor? la carne jugosa delicioso llegó una de las ensaladas que pedimos esta es de pepino y palmitos heart of palm entonces viene como un carpaccio casi y lo de arriba también es como un mini pepino ¿no? wow creo que las hojitas son de albahaca ya es un par de días después pero quería darle algún final a este blog el restaurante yo no sé si esto se está empañando del calor tan horrible probablemente el restaurante delicioso santanera de verdad muy 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 rico me parece que fue prudente haber ido sin tanta hambre las porciones se me hicieron ni siquiera normales como hacia lo pequeño realmente para para el para el precio para el valor se me hizo que las porciones un poco pequeñas sabor delicioso calidad de los ingredientes buenísimo creo que servicio el mejor servicio que hemos recibido estando acá en Bali recomendado 10 de 10 y bueno como vieron nos tomamos una copa de prosecco hace pocos días fue que hice el video diciendo como es importante reducir o no el consumo de alcohol lo dije ahí mismo o sea ustedes saben que yo si consumo alcohol tomo vino hace mucho no tomo whisky pero me gusta el whisky si a veces encuentro alguna cerveza de pronto sin gluten o normal o sidra mejor dicho nunca quiero que piensen que cuando yo les doy recomendaciones como por ejemplo la importancia de reducir el consumo de alcohol para la hipertensión resistencia a la insulina en general para la vida para la salud mental creo que siempre ha sido como muy transparente decirles como pero eso no quiere decir que yo nunca tome no y así y así no tomara nada no quiere decir que ustedes no puedan tomar o sea nunca sientan que necesitan permiso en redes sociales oigan que calor permiso en redes sociales para consumir alcohol o no sin embargo si comparto acá con ustedes mi experiencia y mi experiencia es que a medida de que he reducido mi consumo de alcohol y que soy consciente cuando lo hago saben como que si yo me tomo el vino es porque está delicioso no por los antioxidantes saben eso ha mejorado mi relación con el alcohol entonces bueno dos segundos afuera ya sudando les muestro cielo lindo para terminar el día como siempre de verdad muchas gracias a los que ven hasta acá en el vlog nos vemos mañana bien no 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 Gracias.